Continuamos con el módulo 3, soy Herminia Rangel y en concreto vamos a ver la lección 3, resolución de orden de protección y las medidas penales. La orden de protección, cuando una mujer pide una orden de protección tras escucharla a ella y escuchar al presunto investigado el juez resuelve y resuelve a través de un auto. En el auto donde se resuelve la orden de protección, en el caso de que yo conceda la orden de protección, tengo que establecer la duración de la medida, es decir, si considero que esa medida tiene que estar, tiene que tener una vigencia de tres meses, de cuatro, de cinco o de un año. Por regla general en la práctica judicial solemos establecer que la duración de la medida será mientras dura el procedimiento hasta que recaiga pues una resolución que le ponga término, bien porque se sobresea, bien porque exista una sentencia condenatoria, una sentencia absolutoria. En el caso de que se le condenase y se estableciese en la pena X meses de alejamiento a la persona que tiene que cumplir esa pena de alejamiento, se le quitaría a esa pena el tiempo que ha estado con carácter, podríamos decir, cautelar o provisional sujeta a esta prohibición de aproximarse y de comunicar. En el supuesto de que yo no establezca una duración, como les he dicho anteriormente, mientras se tramita el procedimiento, yo la establezca por tres, cuatro meses o un mes, lo que sucede es que una vez transcurre el mes o los dos meses, el tiempo que haya puesto, la orden se extingue, la orden deja de tener efecto. Si yo quiero que la orden de protección continúe, yo tengo que dictar un auto donde establezco que se prorrogue. ¿Por qué puedo determinar que continúe? Pues porque a lo mejor igual, cuando ha transcurrido un mes o dos meses, yo veo que la situación de riesgo sigue estando o incluso se ha podido incrementar. En ese caso, pues entonces lo que puedo hacer de oficio o bien a instancia de parte, establecer una prórroga de la orden de protección y ya establecerla, si no con un carácter, mientras se tramita el procedimiento. La orden de protección, como les he dicho, tiene una parte penal y una parte civil. La parte penal, las medidas penales, es la prohibición de aproximarse y de comunicar. Que se establezca prohibición de comunicarse y de aproximarse y de comunicar no quiere decir que estas dos medidas tengan que ir unidas. Yo puedo acordar prohibición de aproximarse únicamente y las personas a las que el hombre y la mujer pueden comunicarse o puedo establecer prohibición de comunicarse, pero sí que pueden acercarse. ¿Cuándo pongo las dos medidas, una u otra? Pues dependiendo de las circunstancias. La orden de protección no es una medida, podríamos decir, automática, que se establezca que dos y dos sean cuatro. Es decir, una orden de protección implica la valoración de una serie de circunstancias. Yo tengo que valorar, por ejemplo, si pongo prohibición de aproximarse y de comunicar, si tienen hijos o no tienen hijos. Si hay personas que pueden hacer de intermediarios en la comunicación entre esta pareja o no hay personas que puedan ser como los intermediarios. Pasa como con la distancia. Es decir, ¿qué distancia establezco en una orden? Yo prohíbo aproximarse, pero ¿a qué distancia? Pues tengo que también ver en qué lugar estoy aplicando una orden de protección. Si yo pongo, por ejemplo, una prohibición de aproximarse en una aldea o en un municipio pequeño, lo que no puedo poner es una distancia de mil metros, porque lo que estoy haciendo es prohibiéndole que viva en ese municipio. Entonces, por ejemplo, aquí en Valencia, un poco hablando con la policía, establecimos que una distancia considerable a lo que es la ciudad de Valencia son 300 metros. A lo mejor, por ejemplo, en Madrid, pues establecen 500 o 700 metros. Es la prohibición de aproximarse. Un poco hay que ir viendo las circunstancias concretas. Y luego, en el momento de conceder la orden de protección, también miras, por ejemplo, otras circunstancias. Por ejemplo, a lo mejor si a mí el investigado me dice que tiene su lugar de trabajo a 250 metros del domicilio de la víctima, pues bueno, pues entonces a lo mejor igual acuerdo una orden de protección a 200 metros. ¿Para qué? Para que él continúe con su trabajo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el trabajo favorece la estabilidad de una persona. En segundo lugar, porque si tienen hijos y tiene que pagar una pensión por alimento, si mantiene su trabajo, también va a ser más beneficioso a la hora de poder pagar una pensión por alimentos. Y porque se considera que 50 metros arriba o abajo no garantiza la seguridad de la propia víctima. Entonces, pues por eso, en la orden de protección, cuando acuerda los metros y las demás circunstancias, es muy importante escuchar a una parte y a otra para poner así una orden de protección que sea lo más beneficioso para todos. En el caso de que al investigado yo acuerde como medida cautelar el ingreso en prisión provisional, a pesar de ingresar en prisión provisional, yo acuerdo también, solemos acordar la prohibición de comunicar. ¿Por qué? Pues porque impedimos que la víctima se ponga en contacto con él y que él se ponga en contacto con la víctima. Tenemos que pensar que en ocasiones hay órdenes de protección que yo las puedo acordar de oficio que la víctima quiere continuar con su pareja. Entonces, lógicamente, si yo acuerdo una prisión provisional y no le pongo la orden de protección, ella puede ir al centro penitenciario y puede solicitar un vis-a-vis. Entonces, al ponerle la orden de protección, lo mando al centro penitenciario e impido que le concedan estas visitas. También está el caso contrario, es decir, hay víctimas que sienten un miedo atroz a su pareja. Entonces, yo lo ingreso en prisión, si yo no le pusiera a él la prohibición de aproximarse y de comunicar, él podría continuar poniéndose en contacto con ella. Con el consiguiente, pues ya riesgo no existe, pero sí que verdaderamente ella le iría alterando esa paz que intentamos que tenga cuando yo acuerdo una prisión provisional. Estas medidas, en algunos supuestos, cuando concedo la orden de protección, puedo establecer que esta medida sea controlada a través de un medio telemático. Es lo que se conoce como las famosas pulseras. Entonces, si yo considero que esta persona, verdaderamente el riesgo para su vida es elevado, aparte de ponerle la orden de protección, lo que acordaré será este medio telemático. Entonces, a él se le pone una pulsera y a ella se le da un dispositivo. De forma que si él se acerca a donde se encuentra ella, a ella le va a dar una señal y también va a dar una señal al centro cometa, que es el que controla las pulseras y también a la policía. De forma que se puede, es como una forma de percibirle a ella que su presunto maltratador se está acercando. Entonces, este medio telemático se pone en algunos supuestos cuando verdaderamente consideramos que el riesgo para ella es elevado. Lo único que sucede es que este dispositivo tiene beneficios, como todas las cosas, y tiene inconvenientes. Tiene el beneficio que, en un principio, la víctima puede tener una seguridad de saber que, mientras no está sonando, es que el presunto maltratador no se encuentra al centro de un radio que, a lo mejor, puede ser superior a 500 metros. ¿Qué inconveniente tiene? Que, como cualquier dispositivo electrónico, pues muchas veces tiene fallos. Entonces, estos fallos lo que implica es que la pulsera le pita. A lo mejor el dispositivo le emite un sonido a la víctima como de aproximación cuando, en verdad, a lo mejor él no se está aproximando, a lo mejor a él se le ha olvidado cargarlo, o se ha puesto en una zona donde no tiene cobertura, o a lo mejor ha intentado moverlo, se le ha movido la pulsera, o sencillamente ha sido un fallo de la propia pulsera. Entonces, pues bueno, lo que en un principio a ella le tendría que dar una seguridad, pues porque tiene que saber que él está alejado, le supone, como si dijésemos, un inconveniente el que le está sonando constantemente y ella, pues vive con el temor de que él se pueda estar aproximando. Por eso hay que valorarlo y entonces, porque uno puede decir, pues bueno, ¿por qué no se en todas las órdenes de protección se coloca la pulsera? Pues por los inconvenientes, hay que valorar los beneficios y los inconvenientes a la hora de acordar esta medida. Hay que tener en cuenta que, igual que la orden de protección, yo la puedo acordar de oficio. Este control telemático, si una mujer no quiere, no quiere la orden de protección, yo nunca se la voy a controlar con una pulsera. ¿Por qué? Porque ella, si no quiere la orden de protección, lo que va a hacer ella es el dispositivo que yo le doy a ella, lo va a dejar en un sitio y se va a acercar a él y no va a emitir ningún sonido. Yo como juez voy a pensar que, como no se emite ningún sonido, es que se está cumpliendo la orden de protección y es que ella se está alejando del aparato que se le ha concedido. Por eso, los controles telemáticos únicamente se les da a las mujeres que te piden ese control telemático. Si ellas no lo quieren, nosotros no se lo imponemos. La dejamos únicamente con la orden de protección concedida. Damos por terminada la lección 3. Espero que haya sido de su interés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!